... Faseando por el mercado Rodríguez, tropezamos con numerosos puestos de papas. Vemos, por primera vez, una gran variedad que no conocemos en Europa. Es abril, tiempo de cosecha en Bolivia. La papa es primordial en la alimentación indígena. Se da un sinnúmero de especies en el continente sudamericano. Algunas tienen nombres muy poéticos, Sami, Himilla y Huaycha. Chuño y Tunta son las papas deshidratadas, indispensables para subsistir en los Andes. Este método de conservación es milenario. Hay que abastecer los albacenes de La Paz para el próximo invierno. Vamos por el altiplano rumbo al lago Titicaca. El cultivo de la papa se extiende desde Venezuela hasta la Patagonia. Su cuna se encuentra en los aldeplanos de Bolivia y Perú. Es impresionante ver cultivos de papas a 4.500 metros de altura. La papa crece incluso bajo las inclemencias de las altiplanicies andinas. El cultivo en terrazas se remonta a la época incaica. Terrazas que circundan al lago Titicaca. Pocas se trabajan actualmente. Los conquistadores despojaron a los indios de su tierra. La reforma agraria de Bolivia les devuelve ahora sus fértiles baños. La cordillera. Cumbres majestuosas coronadas de nieves perpetuas. Llegamos a Chucara, pueblo aymara al sur del lago Titicaca. Se celebra el inicio de la cosecha. Es la fiesta de Pachamama, la ceremonia principal de la cultura andina. Los aymaras conservan intactos muchos de sus rituales. El curandero invoca a Pachamama, la madre tierra, la deidad más importante de la mitología andina. Ruega por una buena cosecha. La Morteza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiahuanaco, ruinas misteriosas a orillas del lago Titicaca. Hace dos mil años había aquí una ciudad que llegó a contar 50 mil habitantes. Casi no se sabe nada de ella. Culturas posteriores la devastaron. La conquista española acabó de destruirla. Utilizó sus piedras como material de construcción. La casta sacerdotal de Tiahuanaco dominaba la región. El agua era el principal objeto de culto. Un sistema de irrigación sofisticado garantizaba la subsistencia. La historia de esta cultura, su origen, su auge y su ocaso, permanecen cubiertos por un tupido velo. La sabiduría de Tiahuanaco se perdió en los vericuetos de la historia. Algunos estudiosos contemporáneos han revelado uno de sus secretos. La famosa Puerta del Sol de Tiahuanaco. En 1527, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada penetró en los altiplanos de Bolivia y Perú. Buscando el oro de los incas, encontró papas. Sin embargo, la codicia española desperdició el tesoro más valioso del continente. Mientras que Jiménez de Quesada pasa a los anales de la historia como el descubridor de las papas, a sus verdaderos descubridores, los indios, la historia los ignora. Lámina que idealiza al pirata Francis Drake cuando le entregan una planta de papa. Pero la historia verdadera del nuevo mundo es la de un saqueo voraz, la de una conquista marcada de sangre. La papa llega a Europa a través de España e Inglaterra. No se sabe con certeza quién es el primero en llevarla al viejo continente. John Hawkins, corsario inglés, narra en 1565. Las papas son las mejores frutas de la tierra que se puedan comer. Las papas llegan a la corte de Felipe II junto con otros productos del Cusco. Poco tiempo después ya están presentes en los mercados sevillanos. Las papas conquistan Europa. Posteriormente echan raíces en todo el mundo. El año de 1689 le depara a Carolus Clusius, botánico alemán, una grata sorpresa. Dos papas. Como buen científico las reproduce. La popularidad que alcanzan las papas en todas las cortes europeas se debe a Clusius. En 1616 la papa es solamente una planta ornamental de la aristocracia. Exótica flor con la que se corteja a las damas. La papa se abre paso en Prusia después de la guerra de los siete años y de la hambruna que le sigue. Federico II obliga a los campesinos a sembrar la papa y les regala las semillas. Pero los pequeños poblados alemanes se resisten a aceptarla. Los señores del Principado de Lippe pretenden imponerla en 1773. Fracasan en su intento. La papa empieza a sembrarse en Lippe casi 30 años después. A mediados del siglo XIX la papa es un alimento básico y barato. La población deja de depender de los cereales. La población aumenta rápidamente y la industria empieza a aprovechar el potencial de mano de obra. Sin embargo, a las siembras de papas las amenazan enfermedades desconocidas. Entre 1845 y 1848 muere casi un millón de personas en Irlanda por cosechas mohosas. El invierno de 1917 es recordado en la historia alemana como el invierno del hambre. Gran parte de la cosecha de papas se pierde por la inclemencia del tiempo. La población casi perece de hambre. La papa es la protagonista de Berlín durante el bloqueo después de la Segunda Guerra Mundial. Un puente aéreo abastece de papas a los berlineses. La ciudad sobrevive. Las papas europeas son las descendientes de las que llegaron de Perú y Bolivia en los siglos XVI y XVII. El viejo mundo parten a todos los continentes. Alemania es ahora uno de los principales países productores. Se cosechan casi dos millones de toneladas por año. Se planea aumentar la producción. Los menús cambian conforme cambian las modas alimenticias. La papa atraviesa un nuevo renacimiento. Está presente en la cocina tradicional alemana en la Nouvelle Cuisine y en la cocina vegetariana. Cada alemán consume mil papas por año. Sus vecinos europeos consumen más. El 40% de la población anual alemana se procesa en hojuelas, harinas y papas fritas. La papa, alimento universal, tiene infinidad de variaciones. Su mercado es enorme. En Alemania se procesa de múltiples formas. Satisface casi todos los gustos. La competencia de mercados descubre cada día nuevos campos de aplicación. El cocinero que hizo las primeras hojuelas alemanas las sazonó a su gusto. Su receta tuvo éxito. Las hojuelas sazonadas con pimentón son exclusivas de Alemania. Se producen en estas máquinas. Secretos culinarios. Estas hojuelas llegan a cada mesa, aunque no como plato principal. En Alemania se consume anualmente alrededor de 60 mil toneladas de hojuelas de papa. Lo que significa 800 gramos por persona o 250 mil toneladas de papas. La industria, invitando a los gourmets, comienza a tomar la papa en serio. En el Instituto de Investigación de Cereales y Papas en Detmold, se han abierto nuevas perspectivas. La papa contiene mucho almidón. Nuestro instituto investiga desde hace mucho el almidón porque es una materia prima de gran utilidad. El uso del almidón no es nuevo en la industria textil y papelera, por ejemplo. Nuestro instituto investiga dos campos importantes. Primero, obtener más cantidad de fécula, aprovechando los subproductos amiláceos. Segundo, encontrar nuevas alternativas para su empleo. El almidón es la materia prima en la producción de láminas muy finas y nuevos tipos de empaques. En estos productos, la materia principal es el almidón mezclado con otros elementos. Lo que años atrás fuera tabla de salvación, ahora se ha convertido en un placer. Las papas tiernas son un verdadero deleite para el paladar. La papa ya no es únicamente lo que espesa salsas y nos hace engordar. La cocina vegetariana la considera el alimento ideal por sus cualidades nutritivas. En Lippe, entre el río Weser y el bosque Teutoburg, la papa tuvo un duro comienzo. Ahora es reina y soberana de los campos. La familia Frevert, de Hillentrup, nos invita a comer en su antiguo molino. Nos ofrece Pickard, el plato tradicional de Lippe, hecho de papas ralladas. Platillo de inolvidable sabor, cocinado en el fuego de la chimenea. Como es rico en calorías, está un poco fuera de moda. Nos hemos vuelto unos verdaderos entusiastas de la papa. Nos hemos vuelto unos verdaderos entusiastas de la papa. No. No. pero si está bien, el Kameramann. Pero voy a ponerle un placer en el pico.